Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este vídeo les quiero explicar de manera muy simple y sencilla cómo pintar y esgrafiar una flor así o así puede ser y cómo hacer a partir de un diseño muy simple como lo son estas flores, poder hacer un diseño un poquito más complejo para la decoración de nuestras piezas así que bueno vamos a arrancar pintando la base de la pieza que vamos a hacer la flor en este caso yo elegí un platito lo voy a pintar con verde y rosa y después vamos a pasar directamente a la parte de la grafica y y y y y y y y una vez que ya marcamos todo el el diseño con lápiz nos hicimos como la guía vamos a repasar todo eso que hicimos con el punzón más fino y y y y y en este momento también si cuando marcaron con lápiz hubo no hace falta que sigan exactamente la guía que se hicieron con el lápiz pueden ir corrigiendo y mejorando un poco el dibujo que marcaron inicialmente con lápiz bueno y así hacen con todo el diseño una vez que marcaron con el punzón fino todo el dibujo van con una herramienta más un poquito más gruesa que puede ser un punto más grueso o es una herramienta así que tenga una puntita un poquito más gruesa vamos a remarcar todo ese borde para darle un contorno un poquito más grueso hacer unas líneas más gruesas y después volver a trabajar con el punzón fino para dar detalles y con las otras herramientas para jugar un poquito con algunas con algunos grosores bueno bueno antes de seguir les quería comentar es importante que antes de empezar a trabajar en los detalles internos donde vamos a volver a trabajar con el punzón fino con este engrosemos las líneas porque si no si nosotros primero hacemos todo el trabajo con el punzón fino y hacemos también los detalles de adentro de los pétalos lo que le vamos a hacer ahora adentro de los pétalos para decorarlos un poco y después engrosamos las líneas posiblemente después nos queden los diseños un poco encimados porque no vamos a estar calculando el grosor final de la línea que en este caso como ven es mayor al que habíamos hecho de entrada acá se ven muchas líneas del lápiz que recuerden de no preocuparse por eso porque eso después se borra con el horno así que no se preocupen si ven las líneas esas medio desprolijas bueno sigamos con los detalles internos con el punzón fino y ya terminamos bueno ya más o menos el diseño final está listo y ahora podemos seguir jugando yo ahora voy a seguir haciéndole algunas líneas algunas florcitas por acá como para complejizar un poco y terminar el diseño de este platito pero lo que les quería mostrar que acá se ve como gris como que le falta la color así va a quedar el contraste del blanco una vez que se horne y se esmalte esta pieza este color aunque no me crean después queda así entonces si bien ahora por ahí cuando estamos trabajando por ahí no se nota tanto el esgrafiado como se podría notar con este azul en donde se nota la diferencia el blanco contrasta un montón con el azul acá pareciera que no que es distinta a la base pero la base la arcilla es la misma y luego esmaltado queda así este rosa hermoso que me muestro que esa flor blanca en este rosa va a quedar buenísimo y el verde queda así es un verde manzana que son los colores de engobes que estamos por lanzar próximamente bueno espero que les haya gustado y yo ahora me quedo esgrafiándole algún detalle más y les dejo una foto final cuéntenme que les pareció en los comentarios si les dan ganas de hacerlo si fue claro la explicación